Diccionario. Arroba diccionario. El comunismo es una ideología política, social y económica que promueve la creación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción, como fábricas, tierras y recursos, sean de propiedad colectiva o estatal. En este sistema, se busca eliminar la propiedad privada en favor de una distribución equitativa de los bienes y la riqueza, garantizando que todas las personas tengan acceso a lo necesario para vivir, independientemente de su contribución individual. Ejota comunismo, en su forma más teórica, aspira a una sociedad sin opresión ni explotación, donde no existe la división entre ricos y pobres, y donde el poder reside en manos de la colectividad. Esta ideología fue formulada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX.